Música Fue una petición de aquí de las personas de las colonias del norte de aquí de Allende, Nuevo León y bueno pues aquí estamos cumpliéndoles la microred número 3, el centro de salud de aquí de Allende, Nuevo León con su personal, las doctoras, las enfermeras, las licenciadas y en coordinación con la dirección de salud de aquí del municipio fue una instrucción que nos dio la alcaldesa de que coordináramos estos eventos para beneficio de la población vénganse, vamos a estar aquí hasta las dos y media de la tarde, el día de hoy, el día de mañana y el miércoles aquí a un lado de las canchitas del FUT7 aquí en las colonias del norte es la vacuna de la influenza, es muy importante aplicársela para protección de todos estos tipos de virus que hay para ayudarnos también a que posteriormente cuando llegue la del COVID se aúnen los anticuerpos contra este virus aquí hay para todo el sector que se dejen venir, tenemos alrededor de 3.000, 4.000 vacunas pueden venir desde niños mayores de 6 meses hasta 100 años de edad o arriba de 100 años por si acaso hay gente todavía de preferencia las personas vulnerables que son los niños menores de 12 años y los mayores de 60 años pero ahorita hay vacunas para todo, para todas las personas gracias por ver el video